El pasado día 29 de noviembre, el Auditorio Nacional de la Música de Madrid acogió la ceremonia de graduación de los cerca de 5.000 nuevos graduados de la UOC en un solemne acto dedicado a celebrar la exitosa finalización de sus estudios en compañía de familiares, amigos y profesores. Con estos nuevos graduados ya son casi 50.000 las personas que han finalizado su formación en la UOC. El rector de la UOC, Josep Antón Planil, presidió la ceremonia oficial. Gracias por confiar en nosotros y cursar vuestros grados, posgrados y másteres en la UOC. Me gustaría ampliar esta bienvenida a vuestros acompañantes. Familiares y amigos han sido testigos de vuestra constancia, de vuestro esfuerzo y de vuestra dedicación a lo largo de todos estos años para poder hoy ser protagonistas de esta ceremonia. Parafraseando una famosa canción de Pablo Alborán, nadie como ellos saben de primera mano qué intenso es eso de la UOC. Jorge Saiz González, director general de Política Universitaria en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y docente colaborador de la UOC, ha sido el encargado de apadrinar la nueva promoción de graduados. La Universidad Oberta de Cataluña hace posible que cada año muchos estudiantes como vosotros hagan realidad algo que en Europa se le da más la máxima importancia, el lifelong learning o el aprendizaje a lo largo de la vida. Por ello, esta universidad se ha convertido en un elemento esencial de nuestro sistema universitario. Gracias al esfuerzo realizado, los graduados pasan a formar parte de UOC Alumni, una red de profesionales que va más allá de compartir conocimientos, ideas y propuestas y que tiene el compromiso de facilitar el desarrollo profesional y humano. Somos individuos formados en las nuevas tecnologías. Sabemos a subir los cambios. Hemos desarrollado nuevas destrezas y competencias. Hemos utilizado un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje online que funciona. Por lo que creo, sinceramente, que ahora todos compartimos el pensamiento de Isaac Asimov. Y cito textualmente, no temo a los ordenadores. Lo que temo es quedarme sin ellos. A partir de ahora, los recién graduados deberán afrontar el mercado laboral con una ventaja que valoran mucho las empresas. Las competencias adquiridas y desarrolladas en estudios virtuales, como son el esfuerzo, la perseverancia y las habilidades con las TIC. Innovación y esfuerzo que también pasan por reconocer públicamente la excelencia. Innovación y esfuerzo que también implican exigirnos internamente. Exigirnos unos altos estándares de calidad, transparencia y responsabilidad. Innovación y esfuerzo que no tendrían sentido sin vosotros. Un vosotros que, entre los actos de graduación de Barcelona y Madrid, sumáis cerca de 5.000 titulados. ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva membro ¡Viva la Academia! 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 ¡Viva la